mientras ojeadores se sitúan en las zonas a batir. La jornada se divide en cinco ojeos, en que los cazadores rotan por las distintas pantallas de los mismos, colocándose en zonas donde el cazador sorprenda a las barras de perdices. El primero de los ojeos se sitúa en la zona de Barbecho, y la zona a batir es Monte Bajo, y siembra, donde la caza se encuentra más protegida y en mayor abundancia.